¡Hey! ¿Cómo están? Qué bueno que nos siguen acompañando a toda esa banda que ya está en casita, a gusto, rico, pasándosela re bien. Tengo aquí un compañero que la verdad es bien talentoso y viene con todo un mundo. Yo le diría que es Rosa Rosa Cox aquí en Sculpte B. Hermanito, por favor, por favor, gracias por la invitación, gracias a toda la gente. Pues sí, vengo con un nuevo álbum que se llama Rosa Rosa, que es este, que es un, pues un, pues es la tercera parte del Cox Volumen 1, Cox Volumen 2. Esto que es Rosa Rosa, que es prácticamente en casi su totalidad un disco en vivo, de una gira pasada, que la verdad suena muy distinto a los, obviamente, a todo el rollo original de los discos pasados. Pero, pues con el saborcito en vivo, con la gente, obviamente vienen muy cambiadas las canciones. Y pues bien contento, y aparte cuatro tracks nuevos, de los cuales se desprende en estudio, que es Rosa Rosa, que la verdad me encanta porque es un tema de Sandro. No sé si te acuerdas de Rosa Rosa, pero echa mi estilo, que ya está empezando a sonar ahorita en todos los antros, primero. Y bueno, ya viene el video, voy a empezar en radio a sonar, pues ya muy prontito, a ver qué tal nos va, espero que muy bien. ¿Tú qué estudiaste, fíjate? Yo estudio Ciencias de la Comunicación. Y soy fotógrafo y me encanta cantar. Exactamente, bueno, y es que, mira, yo aparte, otra de mis pasiones es la fotografía. ¿Un hobby? No, lo hago profesionalmente. De hecho, estas fotos, las fotos del arte del disco, son mías, son autorretratos. Pues sí, bueno, no tanto así, pero sí, casi, casi, track ponía el foro y me veía esa, ay no, esta no. Pero lo bueno es que ahí por lo menos ya no te espantas, nada más te espantas tú solo, ¿no? Es un parte del soundtrack, es como cuando dices, ¿por qué me sé canciones de Wind & Fire? Por ejemplo, Chavitos. ¿Por qué se siguen sonando? O sea, tú pones a una estación y siguen sonando. Son canciones que siguen sonando, son canciones, en este caso, pues fueron temas y han sido temas maravillosos, ¿no? Y muy fuertes, la verdad. Sí. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Camilo, de Roberto Carlos. ¿De Roberto Carlos? De Roberto. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, no sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía. ¿Te acuerdas? Pues el ingeniero está llorando, quién sabe quién le recordó. Fíjate, pero obviamente las versiones de esa época, a lo mejor ya no aplican tanto, a pesar de que la canción es maravillosa. ¿Cuál sería la más conocida de tu disco? Por ejemplo, canciones que la gente ha tomado realmente gracias al público, pues ha sido Mi Gran Noche, que fue la de ¿Qué pasará? Que fue el primer sencillo que saqué, después salió Jamás, la versión disco Jamás, que fue el primer sencillo del segundo álbum. Y bueno, el más reciente sencillo que fue la de Solo dame una señal chiquita, ay, que sea más me una señal, que la cantó Roberto Jordán. Ah, no, ay, joven. Y obviamente, ahora bien, vengo con Rosa Rosa. ¿Cómo habla de Rosa Rosa una vez? Rosa Rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la pena de vivir. ¿Cómo en la vida hay gente que no sabe lo que tú sabías, qué quieres hacer, dónde está lo tuyo, para qué sirves? ¿Cómo se consigue eso? Saber tu vocación y pasión que estábamos hablando. Yo creo que es hacer una cuestión muy honesta contigo mismo y jugártela, porque si te la juegas te va a ir bien, es algo que yo les compartiría, te va a ir bien, o sea, de ninguna manera te va a ir mal si amas lo que haces. El flautís. Y así los vamos, con vos. ¡Suscríbete!